Y nos dijo a Bosca, a dejarlo, que esto estaba decidido. Quiere decir que toda esa discusión del Senado fue una gigantesca pantomila para tapar el rabo. Esto estaba decidido y en otra parte se montó un escenario a los efectos de embaucar opinión pública y la visión con toda la apariencia de un juicio, pero desde el primer momento esto estaba decidido. Por eso, cuando los compañeros dicen un golpe de Estado, es un golpe de Estado. Y si no es un golpe de Estado, es como aquella discusión de que tiene patas, tiene esto, tiene el otro. Y si no es, como si lo fuera.